Hola amigas y amigos, hoy trataremos de emular las imágenes que nos ofrecen desde la supuesta estación espacial, no para demostrar que la Tierra es plana, sino para demostrar que la estación espacial no es real. Fijándonos en el horizonte, teniendo en cuenta la altura desde la que está siendo filmado 408 kilómetros de altura y la velocidad que es mostrada. Teniendo en cuenta que la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de 40.091 kilómetros y de que mi globo terráqueo tiene una circunferencia de 128 centímetros, haciendo una regla de 3 la cámara debería de estar a 1,3 centímetros de altura sobre el globo, y teniendo en cuenta que la estación espacial viaja a una velocidad de 27.600 kilómetros hora o 7.66 kilómetros al segundo. Y teniendo en cuenta que la Tierra rota a una velocidad de 1.674 kilómetros por hora en el Ecuador. En mi globo se debería de mover unos 500 kilómetros más o menos al minuto, veamos la comparación entre las filmaciones. Curiosidad, si te encuentras en el Ecuador viajas a una velocidad de 1.674 kilómetros por hora sin embargo si estás por ejemplo en Madrid viajas a una velocidad de 1.273 kilómetros por hora y yo me pregunto y si estás en el polo norte o sur te mareas porque no te mueves. Un sentido abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!